Son de color negro con líneas amarillas, con alas reticuladas negras con venas visibles de color verde. Tienen alas, pero no vuelan más que pequeños tramos. En las antenas tiene líneas anaranjadas. Sus patas traseras de color amarillo y negro son muy fuertes para pegar saltos. Los especímenes que viven en el sur tienden a ser de color amarillo en estado adulto. Se encuentran distribuidos desde el centro y norte de México hasta Arizona y Texas en los Estados Unidos. Se encuentran habitando en los desiertos, pastizales y arbustos a nivel del piso. Su etapa de desarrollo comienza con la temporada de lluvia, momento en el que los huevos eclosionan. Las larvas trepan a los arbustos y sufren de cinco mudas. Ya mudadas son de color marrón y alcanzan la adulta en 40 días. Se aparean y las hembras ponen los 50 huevos. Con la llegada del invierno y las heladas, mueren. Su principal alimentación son las flores y vainas y el follaje donde se desarrollan. Algunas especies de saltamontes se convierten en plagas causando verdaderos estragos en el campo, cultivos y huertos. Gracias por ver el video.